Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy les traigo la cajita que te regala DM, la droguería alemana, cuando nace el bebé. A partir del nacimiento, esta es la cajita, en agosto de 2023. Y bueno, voy a abrir con ustedes para que vean qué es lo que trae. Todavía no la he abierto, así que es unboxing también esta. Ahora, en la cajita de comentarios les dejo bien, vamos a arreglar un poco el ángulo para que se vea qué es lo que hay adentro. Ahí, y acá tengo preparada la otra para hacer el otro video de Rossman acá. Así que no se pierdan que subo también el video ese. Acá está la cajita, vamos a ver qué trae. A ver, bueno, empezamos con folletos, publicidad, esto no nos interesa. Estos que son, bueno, toallitas para la mamá, o sea, compresas inítimas, dos unidades. Acá está de Always. Unos pañales de la marca de... Ay, me hace sombra, espero que se vea igual lo importante del video, porque acá me hace sombra justo el cable del micrófono. De fondo se ve mi ropa secándose. Bueno, dos pañales. Esto es... Ah, esto está bueno, yo lo compré el tamaño grande, que es un detergente para lavar las cosas del bebé. O sea, recién nacido, chupete, todo lo que es biberones antes de esterilizar. Está muy bien. Yo lo compré exactamente a la misma marca. Y lo tengo ya. Bueno, acá tenemos una loción para lavar el cuerpo y el pelo del bebé. Esto es pH 5.5, está muy bien. Esta es la crema de como loción de cuerpo. Esta marca está muy bien, la verdad a mí me ha dado muy buenos resultados. También para la nena más grande. Bueno, un paquete de toallitas. Y creo que lo que más vale la pena de toda la cajita es el chupete de Nook. A ver, ahí está abierto. No sé, parece que sí. Bueno, yo no lo había abierto todavía, pero... Es este, el chupete de Nook. Bueno, está bien, la verdad. El chupete creo que es lo que más vale la pena. Lo demás, bueno, son muestras como las que ya vienen trayendo. Acá hay una más, a ver. Y más publicidad. ¿Y este qué es? También, shampoo y baño para el bebé. Y acá que hay... Bueno, este me lo han dado también Medela. No lo he probado, es una crema para lo que es cuidado de la piel de la mamá. Por lo que es pezones agrietados durante la lactancia. No lo usé. Pero me dieron también en el hospital, esa más muestra. Bueno, esta sería la caja. Para acceder a este regalo, les dejo el link en la descripción del video. Pero básicamente es ingresar a Clubkin, que es el programa de bebés o de baby club de DM. Y una vez que se registran, tanto el embarazo como el bebé de ya nacido, les va a aparecer en la aplicación de DM, que se tienen que descargar para su celular o móvil, todas las ofertas de este programa, que tiene que ver con todos los productos de bebé y embarazo en lactancia. Automáticamente aparece dentro de los cupones para activar la cajita como gratis, si ya nació el bebé. Y si no, les va a aparecer antes del nacimiento un regalo previo, que es un shawl verde, en este caso, de este año. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, y como les decía, este es el shawl, de tela de algodón, de la marca Lana, que es la marca de ropa que tiene DM. La verdad es que no está tan bueno el color ni nada, pero bueno, puede servir como para otras cosas, qué sé yo. Como para apoyar al bebé, usarlo de babita, apoyar al bebé para que se acueste y no se hace calor, no transpire. También de manta, está bien para la mamá, porque la tela es orgánica de algodón, entonces, bueno, para eso sí que puede servir. Este es el primer regalo antes del nacimiento y este es el que dan a partir del nacimiento. Todo a partir de la aplicación y previo, recuerden entrar al link de la descripción donde tienen que registrarse para que les aparezca ya en la aplicación. Muchas gracias por haberme visto, cualquier duda o consulta respecto al embarazo en Alemania o temas que les interesaría que ahora haga porque estoy recién estrenada y me acuerdo de las cosas. Después puede ser que me olvide, me las preguntan, me las dejan en comentarios como sugerencia e intento hacer un video en la medida de lo que pueda. Y todos los regalitos que vaya consiguiendo, como les dije, les voy a ir haciendo videos cortitos como este para mostrarles lo que tiene y cómo se consigue. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Chau chau.